Quiero que me enroces con la mano y quiero que me mires solo un poco y que me preguntes en que estoy pensando y yo te diga que nada y tu a mi que tampoco quiero que sepamos lo que pasa aunque no esté bien es lo que quiero y que quieras hablar no estás en casa aunque estés con ella y eso no se haga yo no quiero ser solo tu amiga no es lo que quiero aunque lo diga quiero querer ser que me quieras y que no me odiases si supieras que yo no quiero ser solo tu amiga no es lo que quiero aunque lo diga quiero tu peso en mi conciencia quiero quedarme sin paciencia claramente no te necesito y sé que nada de esto es importante siempre que estoy sola lo repito y lo repito y cuando estás delante todo cambia bastante yo no quiero ser solo tu amiga no es lo que quiero aunque lo diga quiero tu peso en mi conciencia quiero quedarme sin paciencia yo no quiero ser solo tu amiga no es lo que quiero aunque lo diga quiero quererte que me quieras y que no me odiases si supieras que yo no quiero ser solo tu amiga no es lo que quiero aunque lo diga cuando no miras lloro que voy eterno no te puedo ver y ella tampoco obviamente no voy a hacer nada y no es que piense que también te gusto y si lo pensase estaría equivocada aunque estés mirando siempre que te busco